Me ha mandado varios clips de la nueva canción de Shakira, en plan que es súper tierna que canta con sus hijos, no la he escuchado entera, solo el clip este que me han mandado de TikTok, que me dijeron, reacciona, que está muy bonita la canción, así que la vamos a ver ahora. Yo me emocioné y todo con los niños, no me digas Paco, y eso de que soy una roca de hielo, pues mira, por aquí lo tengo abierto, Shakira acróstico, vamos a reaccionar y a verlo, buenos días lindo. A ver, ¿qué tal? ¿Me estáis diciendo? Yo es que no la he visto, de verdad, solo un pequeño trocito, que he visto que estaba el piano con los niños que me pasaron por TikTok, y dije esto, lo tengo que ver en directo con vosotros, porque aquí hay unos cuantos que lo han visto y unos cuantos que no, vamos a verlo, vamos a ello. He tenido que hacer algunos pequeños cortes, porque si no, YouTube no me dejaba subir la reacción por derechos de autor. Y se acaban de tocar el piano los nenes, ¿eh? El amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba, intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos... ¡Ojo! ¡Madre mía! Y espero que le deis muchos likes y apoyo, porque lo he tenido que parchear y resubir un montón de veces. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti... ¡Oh! ¡Mira las fotitos de ellos! Lo único que quiero es tu felicidad. La verdad es que yo como madre me toca las fibritas, porque es que los nenes... ¡Que la voz. ¡Que vocecita! ¡Oh! 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 toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla aprender a perdonar estos sabios sólo te salga amor de sus labios y entregar entero el corazón aunque le hagan dado sin razón lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo eso y si estoy llorando olores y el niño me ha sacado las lagrimitas es con esa vocecita eso bueno aparte que todos sabemos de qué están hablando de que se rompió un plato de que los problemas se afrontan y todo esto pero la escena del fútbol y claramente clara es para que le salpique ay 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 lo besos y te lo dice es que ha sido empezar a cantar el niño y decir esas cosas tan bonitas me llegaste para completar me y todo eso es que se me salta las lágrimas de verdad hace que me sienta mejor para lo que necesites esto es pegadita a completar lo que eso ay qué bonito por favor que lloro de verdad hay gente que me ha dicho Ibai calla que no es el momento que estoy llorando ay de verdad qué bonito se me han saltado las lagrimitas de verdad y pensar que con una canción te puedes poner a llorar madre mía me encanta es muy bonita me ha encantado una canción preciosa amigos y y y y y ¡Gracias!